Hoy despertamos con el sentido fallecimiento de Reinaldo Pared Pérez, político, abogado, profesor universitario, quien fue presidente de la Cámara Alta por 12 años, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que estaba enfrentando desde el año pasado cuando lo anunció, al menos públicamente, una gran batalla en contra del cáncer. La muerte del señor Reinaldo Pared Pérez en luta al Partido de la Liberación Dominicana y además a la sociedad política todavía oficialmente no se ha dado información sobre qué pudo haber ocurrido que terminó en su deceso. Él había dicho en las últimas semanas que tenía buenas noticias con relación al cáncer que enfrentaba y que fue sometido incluso a una cirugía que duró más de 10 horas y había dicho hasta las últimas declaraciones que estaba libre de cáncer. Ha trascendido que sufría depresión por esta enfermedad. Siempre estaba muy activo en redes sociales. Todavía hace unas horas publicó en Instagram el inicio de la pelota en República Dominicana, apostando a su predilecto equipo de toda la vida, el escogido, y también en Twitter permanecía bastante activo con relación a los temas de interés nacional. Sí, es lamentable la muerte del dirigente político Reinaldo Pared Pérez que de hecho se puede decir que desde que anunció su enfermedad estaba digamos fuera de la actividad política así digamos activa, declinó postularse de nuevo a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, puesto que ocupaba desde 2002, es decir, casi casi 20 años en la posición de Secretario General y también declinó postularse, competir por un puesto al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, pero de todas formas el Partido de la Liberación Dominicana les reconoció como secretario ad vitam de esa organización. Reinaldo Pared Pérez, Rosa y Ezequiel, además de senador que fue la posición que ocupó en los últimos 16 años, 14 años, también fue diputado por varios periodos al Congreso y también fue regidor del Distrito Nacional a finales de los años 80 antes de pasar a ocupar una curul en la Cámara de Diputados. Les damos los buenos días de manera oficial a los amigos televidentes del Despertador. Empezamos esta jornada informativa precisamente con esta información del deceso de Reinaldo Pared Pérez. Nosotros nos solidarizamos con toda la familia Pared Pérez, hermano de Carlitos Pared Pérez, de Cifrido Pared Pérez y toda nuestra solidaridad también para con su esposa, la señora Ingrid Mendoza y sus hijos. Buenos días, Rosa. Buenos días, Diogenes. Buenos días tengan todos en este viernes, el último viernes de octubre. Y sí, tenemos esta lamentable información. El deceso ocurrió la noche del jueves en Juan Dolio. Nos informan fuentes del PLD que el cuerpo de Reinaldo Pared se encuentra en el Inasif, aquí en la capital y seguramente durante el día el PLD nos informará los detalles sobre las honras fúnebres, la familia de Reinaldo Pared, sus hermanos que tienen una vida pública conocida por todos, uno de ellos ex ministro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, todavía no nos han informado los detalles de cómo será el funeral. El PLD tenía ya prevista una rueda de prensa hoy a las 10 de la mañana para responder, para dar su opinión sobre la decisión del gobierno de no presentar la reforma fiscal que tanto habían anunciado y esto evidentemente quedará suspendida, pero ahí mismo en ese escenario de la Casa Nacional esperemos que nos den información el nuevo secretario general del PLD, quien sustituyó a Reinaldo Pared Pérez, de cómo serán las honras fúnebres para despedir a quien fue un secretario general durante 18 años y que fue presidente del Senado, como ya lo decía Diógenes, desde el 2006 hasta el 2014, tomó un periodo de dos años y luego nuevamente volvió a ser presidente del Senado del 2016 hasta el 2020 cuando decidió ya públicamente no repostularse y también recientemente le pidió al partido, al PLD, que lo sustituyera como secretario general porque él estaba tratando de recuperarse de ese cáncer de esófago del que lo diagnosticaron hace aproximadamente año y medio, dos años. Bueno, una peligrosa enfermedad que enfrentó y que incluso en los últimos días veíamos en las redes sociales, en Twitter específicamente, como él alentaba a otros compañeros de su partido que también están padeciendo la misma enfermedad, como por ejemplo Domingo Jiménez y él le decía que pasó por eso y que lo superó y trataba de darle ánimo. Hemos visto sus últimos tweets también dándole pésame a personalidades que han tenido fallecimientos de sus seres queridos. Uno de estos últimos fue Antonio Marte por la muerte de su hijo y se mostraba muy solidario cuando hablaban de salud o de fallecimiento según los últimos tweets que hemos visto que pudo escribir Reinaldo Pared Pérez. Es un hombre enérgico, ustedes veían siempre cómo interactuaba, que no les regalaron nada aparentemente en el partido de la liberación dominicana porque se inició como circulista, que era por lo que se iniciaba en ese partido de cuadro, luego pasó a ser dirigente de base hasta convertirse por varios años en el secretario general de esa entidad política. Ser presidente de la Cámara Alta durante 12 años tiene que hacerlo un verdadero líder, incluso Reinaldo para optar por la secretaría general de ese partido desplazó a personas que tenían raíces y un gran liderazgo en el partido morado. Sin embargo, él aparentemente se ganó el favor de muchos dentro de esa entidad y fuera porque Reinaldo Pared Pérez hasta el momento en que empezó a aspirar a la presidencia, no había perdido elección alguna. Ganó desde regiduría cuando inició sus aspiraciones electivas hasta ya con el último triunfo que fue ya en este último periodo como senador de la República, cuyo periodo terminó en el 2020. Nunca había perdido unas elecciones, hasta internamente, cuando no fue favorecido con la candidatura a la presidencia por la entidad morada. Y hay que recordar que en algún momento se pensó, se habló de su posible salida del partido. Recordemos que su esposa apoyó públicamente a través de redes sociales a Leonel Fernández cuando se fue a la Fuerza del Pueblo. Entonces especuló mucho si él se quedaría en el PLD, se iría a la Fuerza del Pueblo. Y él al final de cuentas se quedó en el PLD, pero le pidió al partido que lo relevara de sus funciones como secretario general. Sabes que yo cubría en el momento en que se escoge a Reynaldo Párez Pérez como nuevo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. En el 2002. Exacto. Y venía a sustituir a José Tomás Pérez. Y recuerdo que fui a una, a que cubrí una reunión del comité político, una reunión que no era en lo que hoy día se conoce como la casa presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, sino en la casa de uno de los dirigentes o de alguien muy vinculado al Partido de la Liberación Dominicana. Creo que era en la casa de Natacha Sánchez, una muy ligada al Partido de la Liberación Dominicana. Y recuerdo que al final de esa reunión eran, digamos, alrededor de las nueve de la noche. Cuando termina la reunión está la batería de periodistas en la puerta esperando las declaraciones del Partido de la Liberación Dominicana y salen Reynaldo y Leonel. Y se paran los dos juntos. Y Reynaldo se queda muy callado. Y Leonel le dice, compañero, hable que es a usted que están esperando. Sí, un líder obviamente natural y una persona que a nivel político se puede considerar por el arrastre, por el repunte, como un verdadero animal político. Y insistimos, fue una persona que inició desde abajo y fue escalando y nunca había perdido unas elecciones hasta que aspiró de manera presidencial y no pudo ganar esa candidatura. En dos ocasiones aspiró a la candidatura presidencial, tanto en el 2016... Que fue la última vez. No, en el 2020... No. Exactamente. En 2012, en 2016, intentó agenciarse Rosa. En el 2020, él tenía montada una precandidatura presidencial y luego cuando el Partido de la Liberación Dominicana o el grupo de Danilo decide nuclearse en torno a la candidatura, a la precandidatura de Gonzalo Castillo, entonces él se retira. Pero hasta ese momento, él tenía una precandidatura montada. Es decir... No fue a las primarias, ¿eh? Exacto. Una precandidatura. No fue a las primarias. Entonces, él compitió, él intentó en 2016 y también intentó en 2020. Y justamente por eso se especuló mucho si se iría junto con Leónel Fernández, con quien tenía una relación personal bastante estrecha. También con él... Su esposa se le ofreció la vicepresidencia. Claro, sí, por lo que decía hace un momento. Su esposa hizo campaña públicamente a favor de Leónel Fernández en la Fuerza del Pueblo y también dentro del PLD. Y hay que recordar que la familia Pared Pérez, PLDísta, por supuesto, tenía esa disyuntiva porque, bueno, Reynaldo, muy amigo con esta relación tan estrecha con Leónel Fernández, pero también su hermano, Carlos Pared Pérez, funcionó en un asesor vinculado muy estrechamente a Danilo Medina. Y bueno, también... Asesor y asistente principal del presidente Danilo Medina. Es decir, una familia política muy vinculada a las grandes esferas del poder y justo esto los lleva a estar en medio también de grandes polémicas. Las polémicas que tuvo el PLD, las polémicas que todavía no han sido resueltas, bueno, pues a ellos ahí han estado también involucrados. El propio Reynaldo Pared Pérez, en algún momento, vamos a recordar aquella frase que mucha gente le cuestionó sobre el tema Odebrecht, por ejemplo, que él decía que había podido caminar por el Lolo sin ensuciarse. Así es, así es. Porque fue presidente del Senado en momentos claves en la aprobación de proyectos y préstamos que hoy están bajo investigación. Aunque ellos son así desde el punto de vista geográfico de San Carlos, su familia, su actividad política se da ahí en Don Bosco, en donde estaba, no sé si todavía eso permanece ahí, el Comité Intermedio Albizu Campus, ahí en la 27 de febrero. De hecho, casi al lado del colegio Don Bosco, ahí muy cerca en las proximidades, ahí se inició la actividad política de Reynaldo Pared Pérez y ahí fue donde, desde ahí fue que descoyó hasta las posiciones que señalaba Rosa, presidente del Senado y todos los demás miembros de la Cámara de Diputados, regidor por el distrito y esos puestos que ocupó a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Un hombre joven, apenas el mes pasado había cumplido 65 años, él se encontraba al momento de su muerte en una casa que tiene en Juan Dolio, hay varias informaciones con relación a qué pudo haber sido el detonante de su fallecimiento, nosotros como no tenemos información oficial, ni por parte del Partido de la Liberación Dominicana, cuyo vocero ya ha certificado de que su cadáver se encuentra en el Inasif, aquí en la capital, y de que están haciendo ya los acuerdos con la familia porque va a haber varias actividades en honor a Reynaldo dentro del Partido de la Liberación Dominicana y que todavía no se habían puesto de acuerdo. Nosotros en la mañana, más temprano, hablamos con el secretario general, el sucesor de Reynaldo Pared Pérez en esa entidad morada, Charlie Mariotti, quedamos de que nos iba a dar información importante en el despertador, pero también entendemos que ahora deben de estar en muchos trámites con relación a esta información inesperada del fallecimiento de Reynaldo Pared Pérez. Vamos a ver, también hemos tratado de hacer contacto con sus familiares y hay que esperar las informaciones oficiales porque ya es suficiente cuando perece un familiar de uno y que se empiecen a dar informaciones sin todavía ser certificadas, no sería responsable por parte de nosotros. ¿Y sabes qué, Rosa? Hay que reconocer en Reynaldo que durante un buen tiempo trató de erigirse como el gran árbitro a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, tan así que en el último tramo que ha vivido esta organización política y que dio con la ruptura ya final entre Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, Reynaldo Pared Pérez hizo ingentes esfuerzos por tratar de que esta ruptura, al final de cuentas, no se concretara. O sea, desde hace un buen tiempo se venían dando visos de que todo indicaba de que en el Partido de la Liberación Dominicana habría una ruptura definitiva entre estos dos grandes polos, entre Leonel Fernández y Danilo Medina y Reynaldo intentó, intentó y lo intentó muchas veces de que pudiera, de que la sangre no llegara al río. Al final de cuentas, no pudo. La división de todas formas se produjo. Claro, justamente él intentó que el partido no se dividiera. Estuvo tratando de mediar entre los dos grandes líderes de ese colectivo y al final de cuentas él se quedó a la mitad. Y de hecho, si bien no renunció del PLD, se apartó de la vida política desde ese momento, desde que Leonel Fernández fundó la Fuerza del Pueblo y por eso se especuló tanto, si se iba o no se iba, se quedó un poco a medias. Seguramente, porque también debió haber guardado la esperanza de poder negociar en el futuro y poder mediar para la reconciliación de esos dos partidos. Pero también fue como pura coincidencia, Ezequiel. Se da eso y poquito después se da lo de su enfermedad y ya eso como que de manera definitiva lo obligaba a quitarse un poco de la actividad política. Claro, sí. Seguramente el Senado de la República también rendirá algunos honores. Todavía no, es muy temprano para conocer cuáles son los detalles. El Senado, además, los viernes el Senado no tiene actividad normalmente. Normalmente los senadores se van muy temprano a sus provincias desde el jueves por la noche o el viernes por la mañana y esto fue demasiado sorpresivo. Así que supongo que el Senado de la República esperará a que la familia y el PLD decida cómo serán las honras fúnebres, cuál será el calendario de esta despedida para Reinaldo Párez Pérez y entonces seguramente se determinará si el cadáver de Reinaldo Párez Pérez, el féretro, irá al Senado donde seguramente le rendirán algún tipo de tributo. Nuestra compañera Jaycee Capellán está en vivo con el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Héctor Olivo. Jaycee, buenos días. Gracias, así es. La consternación crece aquí en la Casa Nacional del PLD por la muerte de quien fuera el secretario general de esta entidad política. Y vamos a conversar directamente con el vocero del partido para que nos cuente si tienen algunos detalles de cómo ocurrió el deceso y además si tienen información de cómo va a ser el velatorio y el sepelio del fenecido Reinaldo Párez Pérez. Buenos días, estamos en vivo para El Despertador. Aprovechar para agradecer la atención al Partido de la Liberación Dominicana de estos medios, porque conjuntamente con ustedes tengo la presencia de otra representación de los medios de comunicación de República Dominicana. Si los camarógrafos hacen un paneo hacia el asta que sostiene la bandera del Partido de la Liberación Dominicana, notarán que decidimos de inmediato colocar la media asta en señal de luto. El PLD ha sido sorprendido con esta noticia que recibimos bien temprano, en horas de la madrugada, que llevó a un encuentro rápido de los compañeros dirigentes del partido, miembro del comité político, teniendo a la cabeza de ellos al compañero secretario general, el compañero Charlie Mariotti. El compañero Reinaldo es el secretario acbitan del Partido de la Liberación Dominicana, declarado por el Congreso del PLD que dedicamos al compañero José Joaquín Vido Medina, con una impronta aquí en esta Casa Nacional. Incluso, esta modificación hecha a esta casa se hace en su gestión. El personal que está aquí realmente entró en su gestión y, como ustedes notarán, el cuadro que se respira aquí es de dolor, de luto, de lamentar esta situación. Como es una costumbre en el Partido de la Liberación Dominicana, yo entiendo que una comisión se va a designar, tiene que entrar en contacto con sus familiares para tomar una decisión al respecto cómo serán las honras fúnebres y realmente esas son las expectativas. Hay que esperar, llenar lo que se hace en este tipo de casos. Tengo entendido que hay un cuerpo sin vida del compañero Reinaldo que está ahora en patología forense haciéndole el examen patológico correspondiente. Hay que esperar que entreguen el mismo y entonces ya la dirección del PLD conjuntamente con sus familiares nos pondremos de acuerdo para oficializar cómo serán sus honras fúnebres. Bueno, ya escucharon ustedes las declaraciones del vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Héctor Olivo. Ya hay que decir también que Reinaldo Pared Pérez era secretario general de este partido y todavía ellos están a la espera de informaciones para saber dónde será el velatorio de Reinaldo Pared Pérez quien decidió retirarse de la vida política para recuperarse de su enfermedad que le habían detectado cáncer de esófago hacía ya dos años. Por el momento es la información que tengo. Retorno con ustedes a los estudios. Sí, Jacey, por favor, si le puede preguntar al señor Olivo si ellos conocen las causas reales del fallecimiento de Reinaldo Pared Pérez, por favor. Porque hay muchas informaciones en la prensa nacional y nosotros quisiéramos tener la oficial para que la gente pueda tener información fidedigna. Ahora hay muchas especulaciones, informaciones que pueden ser ciertas o no, pero que no han sido certificadas ni por el Partido de la Liberación Dominicana ni por los familiares de Reinaldo Pared Pérez. Se habla de una depresión, de que estaba depresivo por la enfermedad que padecía hace más de un año. Recordamos que fue en el 2020 cuando él dio a conocer de que se sometería a un proceso quirúrgico porque estaba batallando en contra de el cáncer. Vamos a ver qué información tiene el PLD. Como les decíamos hace un momento, el cuerpo de Reinaldo se encuentra en ese momento en el Nacif, aquí en la capital, donde están haciendo las averiguaciones. El PLD todavía no conoce y por tanto no ha oficializado la causa del deceso de Reinaldo Pared. Entonces, ellos están esperando, igual que nosotros, el informe forense para determinar qué fue exactamente lo que ocurrió. Bueno, vamos a ver el último post. Reinaldo era muy conocido por ser un hombre que le encantaba la música, un hombre enérgico hasta en sus pronunciamientos políticos lo veíamos y además fanático del escogido. Subió esto en Instagram refiriéndose al partido, al equipo de béisbol que era el predilegador del escogido y ahí se ve con su gorra. Sí, ahí se ve todo un escrito que hizo con relación a el escogido, incluso se atrevió a decir que lo siente mucho por sus amigos del Licey, de las águilas, de los toros, de las estrellas y gigantes, pero que ninguno va para parte porque ruge el equipo rojo. Sí, es una foto no nueva, él lo decía en esa publicación en Instagram que se había encontrado con esa fotografía publicada por el PLD pero que la había decidido retomarla y republicarla porque le traía muy buenos recuerdos de un viaje que había hecho con su familia a Jarabacoa en donde una de sus hijas había osado, había decidido subirse a un parapente y ellos la apoyaron, entonces eso es un buen recuerdo y además él decía ahora que comienza la temporada de béisbol invernal y él con esa gorra del equipo escarlata también quería desearle una buena participación al escogido en esta temporada. Ay, don Johnny también era del escogido, dos grandes figuras que se le van como fanático a este equipo pero también es importante señores recordar el estado físico en el que vimos a Reinaldo las últimas veces porque él no estaba expuesto, se había retirado del escenario público pero se veía bastante delgado con relación, nunca fue un hombre de contextura gruesa, siempre se mantuvo en forma pero las últimas veces que le vimos luego de su enfermedad se veía un poco más delgado, él incluso se atrevió en algún momento a través de Twitter que era donde más activo estaba a hablar del gobierno actual del presidente Luis Abinader y la coherencia que según él mostró para algunas decisiones él elogiaba al actual gobierno y ahí se ve un Reinaldo que probablemente no sea un ser humano mezquino porque aún siendo de otro partido él elogió al PRM con algunas decisiones tomadas durante este tiempo que ha estado a la cabeza del país. En esas imágenes que no sé de cuándo correspondan lo vemos con los ojos llorosos y eso me hace recordar que al menos yo recuerdo en dos ocasiones ver llorar Reinaldo Pérez Pérez, una de ellas fue cuando su partido perdió en las elecciones del año 2000 que ganó el expresidente Hipólito Mejía y en otra ocasión cuando en esas campañas electorales del año 2000 hubo un incidente en una caravana del entonces candidato Danilo Medina en Moca y hubo en esa caravana murieron dos militantes peledeístas y él cuando fue a dar el PESA me dio una conferencia de prensa recuerdo que ahí lloró por lo que había ocurrido en ese incidente porque parece ser que era una persona bastante emocional lo vimos en varias ocasiones él era una persona bastante emocional y sensible ante situaciones así delicadas y por eso como tú señalas Ezequiel en ocasiones se le pudo ver incluso en público en público porque no en privado en público se le vio en condición de ojos llorosos así algo que habla de hecho muy bien de Reinaldo Pérez una lamentable una lamentable pérdida de esa organización política el partido de la liberación dominicana porque sin dudas en sus hombros estuvo durante un buen tiempo lo que es la vida de esa organización claro está claro está en su gestión también se dio la gran ruptura que llevó a ese que llevó ese partido de la liberación dominicana a separar a separarse a sus dos grandes dirigentes a los dos dirigentes más importantes de las últimas décadas que ha tenido esa organización política y aparentemente no era conflictivo porque incluso se veía en una fotografía con Leonel Fernández visitándole recientemente hace unos meses y se vio también en algún momento con Omar Fernández muy cercano y ya son personas que no pertenecen al partido de la liberación dominicana sino que aparentemente era un hombre de armonía y que lo que uno puede ver es que no era conflictivo independientemente de las diferencias políticas de el manejo de Reinaldo Pared Pérez en la Cámara Alta también fue diputado fue regidor y cualquier otro cargo que pudo haber ocupado a nivel público hay que recordarle a todos ustedes porque a veces la gente es muy cruel cuando emite comentario de que estamos hablando del deceso de una persona y quien no se solidariza ni siente dolor cuando llega esa muerte inesperada aún esperando la muerte aún las personas en el lecho siempre son dolorosos los fallecimientos entonces pedirle a las personas que tengan compasión con el dolor ajeno hay varias informaciones sobre cuál pudo haber sido la causa del deceso de Reinaldo Pared Pérez se habla de una depresión incluso hay medios de comunicación que están hablando de un posible suicidio nosotros aquí no estamos hablando de causa alguna porque de manera oficial todavía ni el PLD y mucho menos la familia de Reinaldo Pared Pérez que nos imaginamos han de estar todos pasando por un momento supremamente difícil y doloroso se han expresado al respecto ya las autoridades del PLD han anunciado de que su cadáver se encuentra en el Inasif él falleció en su casa en Juan Dolio están haciendo los estudios en el Inasif y ya durante el transcurso del día de manera oficial les estaremos diciendo a ustedes cuál fue la causa de su fallecimiento lo que sí es irreversible es que Reinaldo Pared Pérez murió anoche este jueves en la noche y que la noticia inmediatamente se convirtió en viral y ha comovido la sensibilidad nacional por supuesto y sin dudas Luisa perdón Rosa Luisa es mi hija sin dudas este hecho altera altera ya lo señalaba Ezequiel altera un poco la agenda informativa y creo no solo del partido de liberación dominicana que tenía pautada para hoy una rueda de prensa y el domingo actividades porque todos los domingos están haciendo actividades sino que también sin dudas alterará la agenda incluso presidencial alguna actividad que pudiera tener el presidente de la república en el día de hoy fácilmente queda postergada o suspendida consecuencia de este hecho porque estamos hablando de una persona que planeó en la vida política dominicana durante varias décadas los principales puestos que se pueda ocupar en cualquier nación del mundo y además repetimos fue presidente del senado fue senador durante desde el 2000 él llegó al senado en el 2004 6 perdón 2006 por primera vez y permaneció ahí hasta el 2020 y de hecho fue presidente del senado durante varios periodos 2006 y 2014 2006 2010 2010 2014 y luego no llegó al 16 hubo un periodo en el que no fue hablando de la presidencia y luego nuevamente fue presidente del senado los últimos cuatro años del 2016 al 2020 12 años siendo presidente fue mucho tiempo y por supuesto el senado obviamente le va a rendir honores no conocemos aún la agenda esto durante el día lo vamos a conocer poco a poco pero también sabemos que por la funeraria donde se velen los restos de Reinaldo Párez Pérez ahí veremos a toda la clase política y también empresarial recordemos que él fue abogado durante muchos tiempos del bufete de Ramón Tapia Espinal llevó muchos casos muy importantes de los grandes empresarios él era abogado civil y llevó casos emblemáticos de las grandes familias de las familias más poderosas que en algún momento llegaron a enfrentarse en los tribunales y están los casos ahí en la Suprema Corte de Justicia él los llevó él representó a una de estas familias muy poderosas y además profesor universitario catedrático de la UAS de UTEZA que ha de tener también muchos ex estudiantes que probablemente también vayan a solidarizarse con su familia sanguínea y con su familia política nos vamos a una pausa ya volvemos porque vamos a tratar otros temas de interés nacional y por supuesto que cualquier dato que surja con relación al lamentable fallecimiento de Reinaldo Pared Pérez lo vamos a compartir con ustedes ya volvemos y por supuesto